Somos dos tríos, dos tríos. Él toca, Javier Martínez por supuesto en la batería, con Marcelo Roacio en guitarra y Clavito Actis en bajo. Eso es una banda. Después nosotros somos quien les habla. Y yo lo voy a presentar. Simón Quiroga en batería, muy buen baterista. Y Gardelini, Carlos Gardelini. Carlos Gardelini. Que casi se llaman Carlos Gardel. Carlos Gardelini en guitarra. Entonces cada una de las bandas tocará su set. Y finalmente nos unimos todos en el escenario como número final para tocar temas de Javier y de Moisés. Exactamente. Qué bien, qué fantástico entonces. Para las nuevas generaciones y nuevas generaciones un poco más. Los que estudian instrumentos, los músicos tienen que decir. Sí, tantas bandas que hay en Rosario. Mañana en Mórteres. Gracias, enormes, por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el lunes también.